Se registra un hecho de violencia extrema en la colonia Emiliano Zapata. Ingresó para recibir atención médica a un hospital, quien responde al nombre de Rogelio Luna López, de 33 años de edad, quien tiene su domicilio en esta misma colonia, presentando al momento de su registro una herida por arma de fuego en la región dorsal del pie izquierdo. Los hechos ocurren cuando el ahora lesionado se encontraba en la calle Unidad Popular de la colonia Emiliano Zapata, lugar hasta donde llegan dos sujetos a los que solo conoce como Aarón y Genaro, por lo que este último saca entre sus ropas un arma de fuego y le comienza a disparar en varias ocasiones para posteriormente darse a la fuga a bordo de un vehículo de la marca Audi color negro. A pesar de los operativos implementados por las autoridades, no se logra detener a los presuntos responsables. Informo para Tiempo y Espacio, una lente de Edgar Vargas, reportero Martín Saúl Ceniceros.